Mi nombre es Fernando Lanas, soy profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de la Frontera y quiero hablarles del riesgo para la salud de la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen aproximadamente 8 millones de muertes al año debida a contaminación del aire intra o extradomiciliario. Uno piensa que el riesgo de la contaminación es fundamentalmente enfermedades respiratorias. Sin embargo, la principal causa es el infarto cardíaco y el accidente vascular cerebral. Y después de eso vienen las infecciones respiratorias bajas, sobre todo en los niños, la obstrucción crónica bronquial y el cáncer pulmonar. En la medida que logremos controlar la contaminación, tendremos menos enfermos y menos muertes. Por estas causas.